No saben la que me pasó. Estaba en mi celular, ¿no? Y dije, ¿qué hay de mi exnovia, parce? Que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo. Normal. La última foto que subió era con él. Pero cuando vi el caption, me mató. Ya vi que le dices, gordo. Como antes me decías. Me dolió más de lo que imaginaba. Esa palabra era mía. No pensé que me doliera. Algo que no me dolía. Me di cuenta que te extraño y que no lo sabía. Perdona si te estoy amando mucho. Perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho. Pero es que te estoy extrañando tanto. Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos. Hasta que alguien se lo quita. Yo soy el original. Creo que el amor de tu vida. Ay, no vas a poder hacerte una fotocopia mía. Perdona. Yo no sé si es a propósito, si es cosa del destino. Estés con alguien igualito a mí, pero no conmigo. Perdona si te estoy amando mucho. Perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho. Pero es que te estoy extrañando tanto. Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos. Hasta que alguien se lo quita. Hasta que alguien se lo quita. Es que te estoy amando mucho y te estoy queriendo tanto. Hay tanto que no lo puedo controlar. Mi mundo paró de girar. El mundo gira aunque no estés. Y yo no puedo dejar de pensar y de no tener. Para bien o para mal, tal vez uno similar. Pero nunca el original. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos. Hasta que alguien se lo quita. Tiene una cara bonita y ni pa' que les cuento de su corazón. Que se fuera es culpa mía, aunque le dije que era culpa de los dos. De mi fondo de pantalla, nuestra foto juntos, yo no la he borrado. Ella ya tiene un futuro y yo sigo atorado, viviendo el pasado. Y sigo yendo a los lugares donde con ella bailaba. Sigo escuchando la música que con ella escuchaba. Hago todo pero no sirve de nada, porque antes tomaba con ella y ahora tomo es pa' olvidarla. Te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti. Y eso no se vale. No se vale. Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz. Y eso no se vale. No se vale. Ay, no tengo sonrisa, se me fue el motivo. Y me veo raro si no estoy contigo. Tú te ves mejor aunque no estés conmigo. Te ves más bonita y no se vale. No se vale, no se vale. No se vale. No se vale. No se vale. Ay, no se vale que tú pierdas la memoria solamente porque ahorita te conviene. No se vale que ahora todo el mundo me odia por las cosas que le dices a la gente. Y yo en cambio les digo que tú eres lo mejor y que no terminamos, que es solo un rumor. Y que tú sigues aquí conmigo, pero es mentira lo que digo porque te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti. Y eso no se vale. Y eso no se vale. No se vale. Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz. Y eso no se vale. No se vale. No se vale. No tengo sonrisa, se me fue el motivo. Y me veo raro si no estoy contigo. Tú te ves mejor aunque no estés conmigo. Te ves más bonita y no se vale. No se vale, no se vale. No se vale, no se vale. Tú estás más bonita y no se vale. No se vale, no se vale. No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos que de a montaña se agrupan. No me los tengas en cuenta que comparado con lo que siento por ti son una cosa diminuta. Toda mi casa se llena de grieca. Es demasiado el amor y hasta que se revienta, amame más despacio. Estoy vendiendo todo lo que tengo para hacer de más espacio. Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro, tu vi en la esquina doblando, vayámonos de acá. Peace, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar. Y dejemos todo atrás, vayámonos de acá. Peace, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar. Contigo no me falta, no me faltará. Contigo no me falta, no me faltará. Y si en nuestra casa lo que te preocupa, si tú quieres me lo leo. Un libro de arquitectura, pero no vale la pena. No vale la pena que no conozco a nadie mejor que yo, haciendo castillos de arena. Dime que estamos esperando, que ya se asoma el futuro, tu vi en la esquina doblando, vayámonos de acá. Peace, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar. Y dejemos todo atrás, vayámonos de acá. Peace, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar. Contigo no me falta, no me faltará. Eh, 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 eh Hay unas trencitas en la playita, mi amor No me faltará Entre castillas, eres tu rapunzel No me faltará Tengamos diez muchachitos Y que tengan tus ojitos Ya fui al doctor seis veces Y me repite que me ve fenomenal Pero a mí me parece Ay, que ese doctor es muy poco profesional Y eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Que no digas yo también Será que no quiero que encuentren la cura de lo que yo tengo Porque si me quita esa enfermedad me muero Y yo ya me resigné Y yo ya no quiero tratamiento Si estoy enfermo de lo que yo también Pues que me dejen enfermo Y de eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Ay que no digas yo también Ay que no digas yo también Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú a estar lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Hay una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Ay dime dónde es que nos vemos hoy Ay dime dónde es que nos vemos hoy Yo ya estoy cansado de andar escondido Yo quiero estar ahí en tu habitación Y te pediría la ubicación Pero igual tus padres no te dan permiso Y si te atreves yo paso a buscarte Cuando ellos ya se queden dormidos Y si no nos vemos pa' cenar En tus sueños o en los míos Yo necesito saber Si tú estás igual que yo Si lo que hicimos ayer Podemos llamarle amor Y yo no sé por qué carajos ando Por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo Sin pagar arriendo En mi corazón Y yo no sé por qué carajos ando Por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo Sin pagar arriendo En mi corazón Ay tú dirás que yo no tengo nada más que hacer Pero yo cancelo todo pa' poderte ver Y es que ningún hombre puede concentrarse bien Cuando tiene la cabeza tremenda mujer Dime qué planes tienes mi vida Para esta tarde Porque yo ya separé todo el día Pa' enamorarte Yo necesito saber Si tú estás igual que yo Si lo que hicimos ayer Podemos llamarle amor Y yo no sé por qué carajos ando Por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo Sin pagar arriendo En mi corazón Y yo no sé por qué carajos ando Por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo Sin pagar arriendo En mi corazón Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l test De ilusiones tuyas me diluvio Y de todo lo que pude ser Yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando Sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos En una vida pasada Si nos quedamos dormidos Nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos Ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos Aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y si me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme Que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando Sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos En una vida pasada Si nos quedamos dormidos Nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos Ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos Aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? Manos pa' que las quiero Si no te puedo nombrar Échame la mano linda Porque tu recuerdo a mí Me va a matar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte Mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco Si no te toco Me pongo loco Y una noche lo quiero No me va a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me Ya no me sirven las manos Porque las quiero No las quiero Entre tu cuerpo y el mío No hay secretos Ellos recorren el todo Del uno y del otro Desde que se conocieron Lo que le falta a tu boca No son besos Son las palabras Que quieren salir en la foto Y hacer suyo lo nuestro Pero cuando intentamos De pronto meter las palabras Y traducir lo que pasa en la cama El diccionario no sirve de nada Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Sin decirse te quiero Sin decirse te quiero Y ya estaban escribiendo un libro A punta de besos A punta de besos No hay palabra más interesante No, no, no Que el silencio de buenos amantes Sí, sí, sí Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Siempre me quedo pegado Congelado sin poder comunicarme Y hay que ver que yo he querido Y no he podido definírtelo a detalle ¿Quién sabe? Cómo se dice en verdad De una manera verbal Lo que sucede Cuando toca la arena al mar Cómo se dice en verdad De una manera verbal Lo que tú y yo hacemos En el idioma horizontal Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Sin decirse te quiero Sin decirse te quiero Y ya estaban escribiendo un libro A punta de besos A punta de besos No hay palabra más interesante No, no, no Que el silencio de buenos amantes Sí, sí, sí Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Camilo Pero cuando intentamos De pronto meter las palabras Y traducir lo que pasa en la cama El diccionario no sirve de nada Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Sin decirse te quiero Sin decirse te quiero Y ya estaban escribiendo un libro A punta de besos A punta de besos No hay palabra más interesante No, no, no Que el silencio de buenos amantes Nuestros cuerpos ya hablaron de amor Al revés Me tienes con las manos Donde iban los pies Y en la cuerda floja Cortaste mi arnés Y tuve miedo Y al temer caí Y te fui a buscar Debajo del agua Y sin saber nadar Y cuando moría Pude respirar Y de pronto te volví a encontrar Y la noche se volvió a alumbrar Y pude verte en la oscuridad Trajiste colores Me diste razones Estaba sediento En pleno desierto Siguiendo tu rastro Me perdí En el laberinto del jardín Cruja en mi corazón De hoja lata Quise disparar Mi última bengala Mi última bengala Por verla alumbra Y que nadie me llegara a rescatar Y de pronto te volví a encontrar Y la noche se volvió a alumbrar La turbulencia se volvió a calmar La turbulencia se volvió a calmar Y pude verte en la oscuridad Trajiste colores Me diste razones Estaba sediento En pleno desierto Siguiendo tu rastro Me perdí En el laberinto del jardín Cruja en mi corazón De hoja lata En el laberinto del jardín En el laberinto del jardín ¡Oh! Si me vas a dejar Procura que sea por alguien mejor No por alguien normal Que vea tu cara y tu cuerpo Y le guste que seas natural Que quiera dormirse contigo Y que quiera también despertar Si me vas a dejar Que sea un domingo Porque ese es el día que tengo más libre Para ayudarte a buscar Alguien de mejor calibre Pero estás por protagonizar Misión imposible Porque no vas a encontrarte Con quien sentarte en la playa Con quien contar las estrellas Otro yo no creo que haya Si aparece yo los caso En un pueblo bien bonito Pero no vas a encontrarte Lo que tienes tú conmigo Lo que yo quiero es lo mejor para ti Pero no tengo la culpa De que eso se parezca a mí Y si encuentras algo mejor con otro Voy al matrimonio y tomo las fotos Allí estará bailando mi corazón roto Bebiendo y llorando re loco Y si un día te vas no cerraré la puerta Voy a dejarla un poquito abierta Voy a dejarla un poquito abierta Para que puedas entrar Fácil cuando tú vuelvas Porque no vas a encontrarte Con quien sentarte en la playa Con quien contar las estrellas Otro yo no creo que haya Si aparece yo los caso En un pueblo bien bonito Pero no vas a encontrarte Lo que tienes tú conmigo Extrañarte es mi necesidad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobra mi voz por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de los días Que estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Ay, sálvame de la oscuridad Sálvame de los días Ay, no me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Ay, sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Ay, sálvame de la soledad Sálvame de los días Porque yo estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Ay, sálvame de la oscuridad Sálvame de los días Ay, no me dejes caer jamás Ay, no me dejes caer jamás Ay, camina por arriba el mando De primera Mami Mami Tu ausencia hiere Y mi alma ya no sana Sin tu amor no hay un futuro Sin tu amor no hay un mañana Sin tu amor Sin tu amor No asisto Sin tu amor No, 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 no No hay un mañana Ay, te me perdiste y no te encuentro ¿Será que estás en La Habana? Sin tu amor No existo sin tu amor No hay un mañana No existen negociaciones Sin tu amor no tengo ganas Sálvame Ay, sálvame de los días Ay, no hay un mañana ¡Vámonos! Con La Habana de Primera Todo el mundo habla de lo que es experto Y me miran a mí Cuando es mi turno de hablar Solamente puedo hablar Solamente puedo hablar de ti Yo no sé si de tantos detalles que empecé a contarles Ya empezaron a aburrirse Ya empezaron a aburrirse o a enamorarse de ti Del colegio Del colegio no me acuerdo nada Fueron casi veinte años perdidos Pero recuerdo con memoria fotográfica Cada segundo que pasé contigo Después de ti ya no soy lo que era Me veo diferente por dentro y por fuera Si me encontraran por la carretera Seguro que nadie me reconociera Después de ti ya no estoy tan perdido Ya no me siento solo cuando estoy conmigo Me gustas mucho Y me gusto mucho Más Desde que estoy contigo Tú vas dejando flores por donde caminas Y yo pude dejar rosas pero dejé espinas Tomaste mi afán y lo hiciste descanso Me hiciste pasar a tu mundo descalzo Y ahora quiero ser más como tú Y ahora quiero parecerme a ti Tú pintaste las nubes de azul Tú eres más de lo que merecí Y ahora quiero ser más como tú Ahora quiero parecerme a ti Tú llegaste y se prendió la luz Tú eres más de lo que merecí Después de ti ya no soy lo que era Me veo diferente por dentro y por fuera Si me encontraran por la carretera Seguro que nadie me reconociera Después de ti Después de ti ya no estoy tan perdido Ya no me siento solo cuando estoy conmigo Me gustas mucho Y me gustó mucho Y me gustó mucho Más Desde que estoy contigo El día que te vi Supe que ahora todo se iba a tratar de ti Y me identifiquí Y me identifiqué con la luna Sin ambición ninguna Más que dar vueltas y vueltas Alrededor de ti Sentí Sentí que me caí Sentí que el suelo en el que estaba Ya no estaba más ahí Porque tú eres diferente Y es que entre tanta gente Era tan evidente Que yo llegara a ti Y ahora no puedo creer Y ahora no puedo creer que hoy Voy pa' la iglesia con mis amigos Pa' verte entrar desde el altar Con tu vestido Y ahora no puedo creer que hoy Voy a casarme contigo Y ni la muerte podrá separar Lo que Dios decide juntar Ahora todas las canciones de amor Tienen sentido cuando pienso en los dos Y de todo en el mundo yo elijo Una casa contigo y llenarla de hijos No sé qué habré hecho Para verte merecido Oh, Dios cometió un error Porque andaba distraído Y ahora no puedo creer que hoy Voy pa' la iglesia con mis amigos Pa' verte entrar desde el altar Con tu vestido Y ahora no puedo creer que hoy Voy a casarme contigo Y ni la muerte podrá separar Lo que Dios decide juntar Porque este amor es verdadero Aunque no digan que estamos locos Amarte por toda la vida Me sigue pareciendo poco Por eso hoy Por eso hoy yo te prometo Ponerte a ti siempre primero Cuidar de ti cuando estemos viejos Hoy te juro amor Eterno Cuando tú y yo Cuando tú y yo nos casemos Se va a armar un alboroto Tú eres el control remoto Que me enciende los sentidos A este mundo yo he venido Pa' amarte de mil maneras Que a tu lado y yo Que a tu lado yo me muera Es lo único que a Dios le pido Porque el amor es verdadero Aunque no digan que estamos locos Aunque no digan que estamos locos Amarte por toda la vida Me sigue pareciendo poco A mi me sigue pareciendo poco Por eso hoy Yo te prometo Te prometo Ponerte a ti siempre primero Te juro Cuidar de ti cuando estemos viejos Hoy te juro amor Eterno Hoy te juro amor Eterno Hoy te juro amor 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 Eterno Te juro amor